¿Qué es la Cámara de Comercio de Lima? Señora Presidenta de la Cámara de Comercio de Lima, señores organizadores de este evento sumamente importante, autoridades, directivos, agremiados, emprendedores, empresarios, representantes de las pequeñas y medianas empresas, amigas, amigos todos. La construcción de un país más justo, más inclusivo, más próspero, sólo será posible en la medida que seamos capaces de fortalecer y hagamos crecer a las pequeñas y medianas empresas, que en las últimas décadas han incentivado el espíritu empresarial y el carácter emprendedor de nuestra población. Por ello, no puedo empezar sino saludando la iniciativa de la Cámara de Comercio de Lima, que es concordante con uno de los objetivos centrales de nuestro gobierno, de incentivar y generar mayores oportunidades de desarrollo para las pymes. Las pequeñas y medianas empresas han sido en el pasado y son hoy la principal fuente de generación de empleo y alivio de la pobreza. En periodos de crecimiento o de crisis, han demostrado ser ejemplo de esfuerzo, inclusión y perseverancia. El impulso de la economía, la productividad y el empleo pasa por fortalecer a los emprendedores de nuestro país. Por una razón fundamental, de las 2.400.000 empresas que existen en el Perú, cerca del 90% son micro y pequeñas empresas, que a su vez generan empleo para cerca de 8 millones y medio de personas, es decir, casi la mitad del empleo total del país. Esto significa que gran parte de nuestra economía se mueve en las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, la mayoría de ellas todavía aún es informal y afronta grandes limitaciones en materia de acceso a financiamiento, capacitación, asistencia técnica, articulación con mercados nacionales e internacionales y conocimientos de herramientas y recursos digitales. Actualmente, sólo 4 de cada 10 pymes formales acceden al crédito del sistema financiero, lo que impide su desarrollo económico y la posibilidad de mejorar su productividad. Mi gobierno está firmemente comprometido en fortalecer las capacidades de las pymes con herramientas que conduzcan a una mayor sostenibilidad del sector emprendedor que es clave para el desarrollo. Creemos en la inversión. Nos esforzamos por crear las condiciones para atraer grandes capitales en áreas como la minería, la agroexportación, la infraestructura. Ofrecemos estabilidad jurídica, pero al mismo tiempo creemos en la necesidad de impulsar el desarrollo de las pymes a través de una serie de instrumentos e incentivos para buscar su financiamiento y formalización. Recientemente, hemos puesto en funcionamiento el Fondo Crecer, que cuenta con más de mil millones de soles para mejorar el acceso al financiamiento de micro y pequeñas empresas a través de préstamos o garantías. Desde el mes de julio ya se otorgaron las primeras operaciones y además se firmó un convenio entre COFIDE y el Instituto Tecnológico del Perú para incluir el financiamiento de los centros de innovación tecnológicos. El Plan Nacional de Competitividad y Productividad que acabamos de poner en marcha incluye un conjunto de medidas que nos permitirán mover las capacidades productivas y llevar a nuestro país al siguiente peldaño de crecimiento y desarrollo. No es un plan que esté dirigido a determinados sectores económicos, sino es un verdadero instrumento también para potenciar a las pequeñas y medianas empresas con medidas tales como el desarrollo de capacidades para la innovación, el impulso de mecanismos de financiamiento local y externo a través del Fondo del Capital Emprendedor y el Fondo para la Inclusión Financiera, la modernización del régimen de las MIPES y el impulso a la plataforma de compras estatales. Precisamente ayer en una reunión del Consejo de Ministros, la ministra de la Producción aquí presente ha sustentado la necesidad de en este último tramo del año antes de concluirlo poder asignar recursos del Estado para compras a través de Compras Mi Perú asignándole por lo menos 100 millones de soles que esperamos que con la coordinación intersectorial que estamos haciendo en el gabinete podamos llegar a 200 millones de soles de compras para que vayan directamente a las PYMES. Porque hemos tenido recientemente una experiencia exitosa. Toda la implementación de mobiliario, de uniformes para este proyecto de los panamericanos fueron canalizados a través de la compra de las PYMES y pudimos ver que así como hemos estado a la altura de una gran competencia deportiva de talla internacional en cuanto a la gran infraestructura, las PYMES que accedieron a este tipo de servicios también han estado a la altura complementando muy bien el trabajo que en conjunto hemos hecho todos los peruanos para demostrar que somos capaces de asumir cualquier reto. como estado tenemos el deber de incentivar la expansión y el emprendimiento de las PYMES pero al mismo tiempo simplificar el marco tributario para los pequeños negocios para que los pequeños negocios puedan dar el salto a la formalidad una tarea que aún demanda grandes esfuerzos. De cara a nuestra integración al mundo queremos asegurar que los beneficios de la economía abierta lleguen a todos los sectores de la sociedad en especial a quienes hasta ahora no han podido aprovechar plenamente las potencialidades del comercio como me refiero a las MIPES. El mercado peruano cuenta con más de 5 millones de compradores en línea lo cual representa el 31% de la población que ha comprado por internet en los últimos 12 meses. Se estima que el gasto del comercio electrónico en el país supera los 2.500 millones de dólares. Sin embargo la mayoría de PYMES no utiliza aún herramientas digitales en sus procesos de producción y comercio. Por ello desde el Ministerio de la Producción estamos promoviendo la transformación digital empresarial a través de iniciativas como el Grupo Técnico de Economía Digital el desarrollo de una hoja de ruta digital y la creación de centros de servicios digitales. De igual manera es fundamental que incentivemos la participación de nuestras pequeñas y medianas empresas en el comercio internacional. Con ese propósito están a disposición del programa Mi PYME al mundo Exporta.pe Exporta Fácil entre otros. Inicié mi intervención destacando el importante rol de las pequeñas y medianas empresas en la generación de ingresos y oportunidades para millones de compatriotas. Precisamente ese espíritu audaz valiente y emprendedor es el que nos ha acompañado a los peruanos desde siempre. En los últimos meses hemos confrontado con firmeza grandes obstáculos que impiden nuestro progreso y desarrollo y lo hemos hecho con la energía y el coraje que caracteriza a los emprendedores. Las decisiones que hemos tomado hasta ahora son una prueba irrefutable de nuestro compromiso con el Perú y todos saben que cuando los peruanos nos ponemos grandes objetivos estamos dispuestos a hacer lo necesario para alcanzarnos. Siempre hemos salido adelante porque actuamos dentro del marco de la constitución la democracia y el Estado de Derecho. Mi mensaje para ustedes empresarias empresarios es que sigan trabajando sigan creyendo sigan construyendo con la misma energía y determinación como lo han hecho hasta ahora. nuestro país ha emprendido ya un proceso de cambio y no debemos regresar al pasado. Está en nuestras manos consolidar ese nuevo rumbo que debe ser un rumbo de progreso de mejor calidad de vida de igualdad de transparencia honestidad y bienestar para todos. Con estas palabras señora presidenta doy por inaugurado la décimo quinta edición de la Expo PYME desafíos y oportunidades para las pequeñas y medianas empresas. Muchas gracias. Gobierno del Perú El Perú primero de la Expo PYME de la Expo PYME de la Expo PYME de la Expo PYME de la Expo PYME